bien para tocar esta canción vamos a utilizar afinación estándar bien esta canción sólo tiene cinco acordes con cinco acordes vamos a poder tocar toda la canción de principio a fin vamos a aprendernos primeramente los cinco acordes el primer acorde que vamos a tocar es un mi mayor ok el siguiente acorde que vamos a tocar es un la suspendido estamos aquí en mí sólo agregamos nuestro dedo chiquito abajo del dedo 3 ok y levantamos el dedo 1 y el dedo 2 tocamos de la quinta hacia abajo ya tenemos el a suspendido el siguiente acorde que vamos a tocar es un si mayor abierto estamos aquí en la vamos a recorrer dos trastes hacia nuestra derecha nuestra mano izquierda una dos ok y el dedo 1 ahora lo agregamos en el segundo traste quinta cuerda y el dedo 2 vamos a utilizarlo para mutear la sexta cuerda y tocamos de la quinta hacia abajo de la quinta cuerda hacia abajo el dedo 2 es para mutear la sexta cuerda el siguiente acorde que vamos a tocar es un do sostenido menor ok estamos aquí en sí vamos a recorrer nuevamente nuestra mano izquierda dos trastes hacia la derecha una dos prácticamente lo mismo que hicimos aquí vamos a hacerle aquí lo mismo y tenemos el do sostenido menor bien el siguiente acorde que vamos a hacer es un sol sostenido menor ok de esta manera tocaríamos el sol sostenido menor normal sí pero para esta canción vamos a simplificarlo todavía más mi dedo 1 voy a ponerlo siempre en el cuarto traste pero en la cuerda número 3 y mi dedo 2 siempre es para mutear la sexta cuerda y tenemos el sol sostenido menor ok es importante que veas ahí abajito aquí abajito te estoy dejando las gráficas de los acordes para que los veas más a detalle entonces con esos cinco acordes prácticamente vamos a poder tocar toda la canción de principio a fin ok mi la si do sostenido menor y sol sostenido menor ok esta canción igual tiene un pequeño intro pero el intro te lo voy a enseñar a tocar al final del vídeo ahorita vamos a tocar las diferentes partes de la canción desde el verso ok bien vamos a empezar precisamente con esta parte la parte del verso para tocar el primer verso vamos a hacer un mi mayor la si y regresamos a mi ok bien cuál es el rasgueo que le vamos a dar a la canción checa como te puedes dar cuenta es un rasgueo muy sencillo abajo arriba abajo y arriba que de esa manera tan sencilla vamos a tocar el rasgueo para toda la canción rasgueos abajo arriba abajo arriba ok es importante igual que escuches bien la canción para poderle darle el ritmo adecuado bien entonces de esta manera vamos a tocar el verso ok después vamos a pasar directamente al coro después de tocar esta primera parte del verso nos vamos a ir al coro vamos a hacer un do sostenido menor la si y después vamos a hacer un sol sostenido menor repetimos do la si y do sostenido menor ok y después volveremos a repetir la parte del intro que es al final del vídeo te lo voy a enseñar bien vamos a tocar estas dos partes que te acabo de mostrar desde el verso checa robo y 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 ¡Gracias! De esa manera tan sencilla vamos a tocar la primera parte del verso y la parte del coro Después como te digo volveríamos a repetir el intro que al final te lo voy a enseñar a tocar Y nuevamente empezaríamos con la parte del segundo verso Y ya para esta parte le vamos a repetir varias veces el verso Vamos a hacer Mi La Si Do sostenido menor Y vamos a regresar a Si ¿Ok? Y volvemos a repetir nuevamente Y repetimos ¿Ok? Y después de repetir esto vamos a tocar el coro Checa cómo sonaría Nos dijo su alito En esta ocasión de amor Va a parar mi mamá ¿Ok? Yo no aguanto tu grito No aguanto tu grito Y ya para eso No aguanto tu grito No aguanto tu grito Voy a ocupar un sofá Prende la luz Tengo miedo Voy a ocupar un sofá Prende la luz Y apague el timón Ok, y de esta manera amigos prácticamente tendríamos lista la canción Ok, después nuevamente volveríamos a repetir desde el intro Y otra vez los versos y coro y tendríamos lista la canción Ya nada más requiere de ir repitiendo las diferentes partes que te mostré Esas diferentes partes que te mostré con el rasgueo Vas a tener lista la canción sin ningún problema Como siempre, es importante que escuches bien la canción Ok, bien, ahora te voy a enseñar a tocar el pequeño intro Es este, mira Bien, este pequeño intro no es difícil El punto de aquí es estirar muy bien nuestros dedos Ok, hay que ensayarlo bastante para que nos salga Si apenas estás aprendiendo a tocar la guitarra Bien, vamos a irnos aquí en el traste número 4 y 5 Haciendo una especie de re Ok No más que vamos a hacerlo de esta manera Bien Una pequeña cejilla aquí en el traste número 4 En las tres primeras cuerdas Y mi dedo 2 Hay que ponerlo aquí en el traste número 5 Cuerda 2 Ok Y tenemos este pequeño re Bien, para la primera parte vamos a hacer esto Y vamos a tocar la sexta cuerda Segunda y primera Ok Las tres cuerdas al mismo tiempo Después viene la parte interesante El dedo chiquito hay que ponerlo aquí Ok, ahora en el traste número 7 Y para esta parte vamos a tocar solo una vez La primera cuerda con la segunda cuerda Las dos juntas Ok, checa Ok, hay que estirar muy bien nuestro dedo chiquito ¿Sí? Bien, después vamos a quitar el dedo chiquito Y vamos a tocar nada más La segunda y la primera cuerda Nada más esas dos cuerdas Ok, otra vez Ok Y luego vamos a rematar con esto Ok, una vez que toquemos esto Vamos a tocar nuevamente dos veces Ok Y después vamos a meter nuestro dedo 3 Aquí abajo del 2 De esta manera Checa Y por último El dedo chiquito Hay que ponerlo ahora en el traste número 7 Pero en la cuerda 2 Ok Y vamos a tocar la tercera cuerda Y la segunda cuerda Ok Y tendríamos prácticamente listo este pequeño intro Ok Es chiquito el intro Pero es la esencia de la canción Podríamos decir Ok Y estaría listo Y empezaríamos ya con el tema Voy a tocarlo despacio para que veas Ok Ok amigos Y de esta manera tendríamos lista la canción Ok No hay más Puedes meterte aquí abajo Aquí te voy a dejar un pequeño link En la descripción del video Para que vayas y descargues Un pdf con la letra Y los acordes de la canción Ok Y de esta manera pues todavía te sea más fácil Poder tocar Con esta pequeña explicación del arpegio Los acordes que te acabo de mostrar Y teniendo eso como base El pdf Pues estoy seguro que vas a poder tocar la canción Con práctica Así que espero que les haya gustado mucho este video tutorial No olviden compartirlo Comentarlo Darle me gusta si te gustó Y por supuesto Suscribirte a mi canal Para más videos tutoriales Nos estamos viendo muy pronto Cuídense Bye